¡Suscríbete al canal! Me he ido con la sintonía, todavía me queda por ir aprendiendo a dónde tengo que bajar la sintonía. Dios mío, después de hora y pico de programa me está estallando la puta cabeza y ya no tengo palabras. No me he estallado. A mí también, no te preocupes. Mis dos neuronas se están pegando entre sí. ¿Sabes quién viene fresco? Pues tiene que venir posiblemente fresco, Miguel. Miguel, de mano del friki. ¡Buenas tardes! Dios, si hace fresco, hace mucho calor aquí. Acerca, acercate al micro, ahí bien. No, se está bien, se está bien. Si está fresquito, sois vosotros que ya estáis quemados de tanto. Bueno, bueno, digamos que llevamos unos para los programas. No pasa nada. ¡Gaizca, Gaizca, Gaizca, Gaizca! ¿Cuánto falta para el final de temporada? ¡Gaizca! Pues en este punto, poquito. Bien, perfecto. Pero también queda poco para el final del programa, como concepto. Entonces, vamos a darle ahora nuestro ratito de sección a Miguel. ¿Qué nos ha traído hoy? No lo sé, tú me lo dirás. ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Un libro? Estupendo. ¿Qué digo? No puedes consumir. Me quieren pegar un tiro hoy. De verdad. Venga, venga. Bueno, espérate, espérate, que me toca, me toca otra vez. Bueno, Miguel. ¿Qué libro nos has traído? Con cinco duros. Muy bien. No teníamos planeado, ¿no? Estos gritos así de alegre. Por un libro. ¿Acaso está escrita la entradilla de esta sección? Correcto. Yo creo, no sé. La verdad es que no. No. La verdad es que no. ¿Tienes algo escrito para algo? Tenemos una línea escrita, pues para el guión suele estarlo. Suele estarlo. Pero tenemos una línea escrita, dar introducción a. Así que, Miguel, te hemos dado la introducción. Ahora te toca a ti hablar. Ahora me toca a mí. Bueno, pues como siempre, traemos un librico. ¿Vale? Este ha salido hace poquito. Y lo hemos escogido porque tiene que ver con los podcasts. ¿Vale? Entonces, igual os sentís un poco identificados. O cogéis una idea y sacáis un libro. Íñigo, por aquí nos están presionando, creo, un poco. No sé. Algo así como la historia de Euska Digital. ¡Ostras! La historia de Euska Digital es buena, ¿eh? Porque Gaming Room todavía tiene poco recorrido. Pero la historia de Euska Digital es su sección propia. ¿En qué año del señor estamos? En 2024. 2024 estamos, sí. De hecho, en dos años cumplimos 25. O sea que... ¡Oh, las bodas de plata de Euska Digital! Pasamos de largo los 20 años, pero los 25 pueden ser una cosa. Vale. Para los 25 ya Gaming Room iba a decir, no estará tan en pañales. ¡Ya no está tan en pañales como concepto! Bueno, estará igual de en pañales que hoy, que vamos arrastrando. Realmente sí. Siete temporadas llevaremos ya para entonces. Para dentro de los años, siete temporadas. ¡Ostras! Es que telita, ¿eh? Increíble. Telita, siete temporadas. Me parece una barbaridad. Increíble. Sigo pensando que, aparte de que el final del temporal esté cerca, el programa 100 está también bastante cerca y me da un vértigo de locos. O sea, tres cifras. ¿Cómo que tres cifras? ¡Oh! Que haga el programa 3. Escúchame. Hacemos el programa 3 versus el programa 103. Ahí me parece maravilloso, ¿eh? Madre mía. Me parece una locura absoluta. Bueno, Miguel, escúchame. Como esto no tiene ningún tipo de sentido, vamos a volver tú y yo. Hagáis que le vamos a dejar un poco a un lado. Vamos a volver tú y yo. No, es la Coca-Cola. Levisco la Coca-Cola. Demasiada cafeína. No, no. ¿Recordáis cuando tomaba Monster? No, no, no. Trae esa Coca-Cola. Esa Coca-Cola. ¡Oh, no! ¡No! ¡La Coca-Cola! Bueno, no es Coca-Cola. No es Coca-Cola. ¡Es Coca-Cola! No, es... Es... Es una cámara de ventaja. Es que mi cámara no funciona. Es esto. Es el palo de la cara. Braise Cola. Cola Bretona, amigos. Patrocinado por el viaje que me hice a Francia. Patrocinado por mis huevos. No los patrocina nadie. No, patrocinado por el viaje que me hice a Francia y que he vuelto de formas absolutamente increíbles. Íñigo ahora mismo me está dando la tabarra todo el puto rato con yo querría estar en Bretaña. Y yo a lo... Íñigo vuelve a la puta realidad. Bien. Eh... Miguel. Es que esto está siendo increíble. Le estamos robando todo el tiempo en sus secciones de coña. Increíble. Miguel. Cinco duros. La historia del videojuego en España. Es lo que nos traes hoy. Es lo que nos traemos hoy. Escrito por... Ya me ha pillado. Es la primera vez. Diego Vargas. Vale. Y publicado por... Dolmen Editorial. Perfecto. Dolmen no es una de las tres que sueles traer. Sí, es una de las tres. Es una de las tres, pues es la tercera. Cuatro, una de las cuatro. Ah, es la cuarta. Vale. ¿Y de qué va la movida? ¿De qué va el libro? Nada. Es literalmente el título. La historia del videojuego. Se ha dedicado a entrevistar a un montón de gente. Uh-huh. Para acompañar al libro. Uh-huh. Y por ahora eso. Van 19 capítulos. Creo que empezaron la segunda temporada. Y es eso. Un libro de entrevistas. Por decirlo así. Y de hecho hasta lo hacen un poquito casi, casi, casi en plan cómic. No sé si lo vemos así bien. Sí, con... ¿Vale? Con viñetas. La persona con la que hablan. Qué es lo que dicen. Las preguntas. Uh-huh. Y... Con bocadillos. Perdón. Sí, esos. Con bocadillos. Con bocadillos. Ay, ay, ay. Estamos ya muy mayores. Efectivamente. Vale. Ey, qué cargo el micro. Eh, también eso. Coge bastantes logotipos de empresas, de los videojuegos. ¿En qué año empieza esta cronología, digamos? Tú, 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 tú. Buscamos por aquí. A ver, empieza... Eh... Vamos allá. 81, 85. Uh. Mira. Que seguramente que hay cosas anteriores. Es que justo estaba mirando ahora en iVoox porque me has dicho... No, no es patrocina iVoox tampoco, pero bueno. Eh, estaba yo mirando... Mirando eso. Ojalá. Eh, mirando en iVoox lo que comentabas tú de que se puede acompañar efectivamente por los 19 episodios que tiene. Que hay algunos que están partidos a cachos, pero precisamente porque el último que veo ahora mismo, en el momento en el que estoy mirando esto, puede que cuando lo vayáis a mirarlo haya más, pero en el momento en el que estoy mirando esto, el último, el 19 que mencionas tú, de los 19 episodios que tiene, no me suena para nada. Ojalá, hablamos sobre la prisión y el final de Dynamic. No, no, no. De hecho, a ver, este libro es... Desde que tú nos trajiste Dynamic, estoy viendo Dynamic en todas partes. A ver, es que al final si hablas del videojuego en España, es la empresa más importante o la que más fama tuvo. Ya. Entonces, siempre que se habla del videojuego viejuno en España, siempre sale Dynamic, siempre sale Toposoft, siempre sale Herbe, ¿vale? Y con eso ya tienes prácticamente, pues, yo qué sé, el 80, 90 y otras más de aventuras gráficas y cosas así, pero es lo más importante al final. De hecho, bueno, tú el podcast que has comentado acaba en Dynamic, pero bueno, este ya como amenazan aquí es el volumen 1. Y acaba... ¿Cuántos prevén que tenga? En el 92. En el 92. No he mirado... Han pasado una década. No he mirado con qué podcast puede coincidir, ¿vale? No me ha dado tiempo. Yo los oí en su momento y tal, pero no me acuerdo. Es que no me da la vida. Algo en específico a mencionar del libro que digas tú, oye, esto es muy remarcable. Sí, esto está muy guay porque... Paco Pastor, ¿te suena a Paco Pastor? No, la verdad que no. Vale. Paco Pastor es distribuidor de... bueno, fundó... a ver si no me meto la pata, ¿eh? De Herbe. Ya sabéis que mi cabeza y mis nombres son lo peor. Pero bueno, Paco Pastor era cantante de Fórmula V, ¿vale? Estuvo... creo que sé, lo ponía por aquí. CBS, una distribuidora de discos y tal. Y bueno, consiguió un... creo que es un Big 20, un ordenador, se puso a trastear con él. Conseguí un Spectrum. Labró con... con Marisa, no, María Jesús López. Y me ha hecho mucha gracia esta párrafo que él dice, que estaban hablando de los códigos que picaban de las revistas y de los publicitos. Muy clásico. Y dicen algo así como... pues esto puede pitar. Es otra forma de entretenimiento y de ocio. Y el entretenimiento y el ocio también cambian y evolucionan. Un tío picando código en un Spectrum, diga esto, haga una distribuidora de videojuegos y lleguemos a este podcast, por ejemplo, pues han cambiado mucho las cosas. Sí, sí. Entonces, es este tipo de... es lo interesante de este libro. Este tipo de conversaciones que sale hablando con la gente, está muy guay. Luego, por ejemplo, chulo, esta foto de aquí, es que no sé si se va a ver bien, que era la lista de videojuegos de una empresa... a ver, chuchuchu... Sí, más o menos. Bueno, sí, más o menos. Compráos el libro. Efectivamente. Literal. Un pinta malo del friki, compráos el libro. Correcto. Una lista de juegos, o otra chorrada, otra anécdota, por decirla así, es el juego Nonamed... Ya sabéis que en aquella época, a ver, un juego de Astra, de Spectrum o de lo que sea, los graficos eran una patata. ¿Por qué los compraba la gente? Es el 80 y mucho. Claro, sí, sí, los compraba la patata. ¿Por qué los compraba la gente? Pues por... por las pelatinas. Las portadas de Azpiri, de Luis Rollo, etcétera, etcétera. Y aquí explica cómo el programador, que él no se consideraba nadie, cuando le presentaron esta portada de Azpiri... ¡Ostras! Dijo, pero si yo a esa chica no la he programado en ningún momento, no sale en ningún sitio. O sea, alguna vez podremos hablar de las portadas de Azpiri. Claro, cuando los personajes tenían cuatro píxeles y la gente se imaginaba cosas y cuando cierra los fan-ups, los hacían súper... Y de hecho, él estaba haciendo el juego y no sabían cómo llamarlo y... a ver, a ver... Como se hacen, oye, no se me ocurre poner ningún nombre, ¿qué podemos hacer? Y cuando volvió le dijeron, vale, se me llama el juego Nonamet. Claro que sí, ¿por qué no? Es que está muy guay también, o sea, a mí me gustan mucho los libros más históricos y tal, o sea, sí, por ejemplo, los libros de Zelda, libros de Final Fantasy y DC están muy guay porque te dan mucho contexto y mucho lore. A lo mejor, si eres una persona en la que los juegos los juega en muchas ocasiones por lore, por historia, por lo que pasa, anotando por la acción... Joder, puede estar muy guay porque te puede dar más de lo que quieres. Pero a mí me gustan mucho los históricos, sobre todo también, por lo que dices tú de echar la vista atrás y decir, hostia, es que han pasado 30 años. Se hacía esto así y haciendo el análisis que se hace siempre, que es la de tú te vas a un juego del... me lo invento, dos... cuando estaba ya un poco más desarrollado, dos, tres, cuatro... Tú te vas a los juegos de la DS, por ejemplo, hace poco que tengo mi DS. Pues tú te vas a los juegos de la DS, entonces ya es que en este entonces, esta pantalla de 120 píxeles de alto era la hostia. Vale. Y te vas ahora a lo que juegas y cómo lo juegas y dices, coño, piensa que dentro de otros 30 años miraremos a lo que tenemos hoy en día y diremos, vaya una puta mierda. O sea... Vamos a hacer el juego al revés. Venga. Vamos a hacer el juego al revés. El primer juego que se considera que se internacionalizó de España fue La Pulga. Para hacer los gráficos los hacían en un cuaderno. El pixel art de cuaderno. Es que es brutal. Entonces aquí entrevistan al programador y de hecho... Nigo, te voy a exigir para la temporada que viene el palito aquí con la cámara apuntando para la mesa. Vale. Para poder hacer los ángulos de cámara. Lo gestionamos. Entonces hacen la entrevista con este hombre. De hecho, creo que sacaron una edición especial para las precompras que te regalaban el cuadernito en el que hizo los diseños de la... Bueno, el cuadernito no, una réplica. Cuando el pixel art se hace en papel. La pulga. Vale. Entonces está muy bien por eso, porque aportan este tipo de cosas. Las personas entrevistadas. Entonces, sin más, cuando tienes Ratico, pues para lo que se usan los podcasts, para lo que uso yo, para entretenerte y tenerlo ahí en fondo y tal. Y ya mirar detallitos. Está muy bien el libro. Es que rollo audiolibro con referencia en papel. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Me gusta mucho. Me gusta mucho la lógica. Sí, sí, sí. Eso. Es como un poco el... Como cuando ves... Por hacer un símil. Como cuando ves la película con comentarios del director, classic versión con comentarios del director. Tú te estás leyendo el libro mientras tienes el audio puesto en la entrevista. Sí. De coña. Lo que no comparaba es hasta qué punto... Yo entiendo que serán... No, no, que la entrevista hayan hecho los mismos cortes que en el libro. No creo. Habrán buscado cosas complementarias. Yo quiero pensar que lo principal es el libro y el podcast está de acompañamiento, rollo, para poder escuchar lo que estás leyendo. No sé. ¿Qué fue primero? El podcast. El podcast. Sí, 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 sí. Claro, el podcast. Entonces puede ser. El podcast tiene ya años... El primer capítulo tiene ya más de un año. Y esto ha salido... Hace cuatro días. Hace menos de un mes. Entonces, otra cosa es que la persona que lo... Que lo haya diseñado con una idea o con otra, sí. Ya era con la idea de primero saco un podcast, luego saco un libro... Tendremos que preguntárselo a Diego a ver qué nos dice al respecto. Aprovecho eso como introducción para luego entrevistarle a... A él. A Diego. Vale. Pues ya sabes. Esca, ponte las pilas. Habrá. Contacta con este muchacho. Habrá. Para el 100. Habrá. ¡Eh! 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 ¡Las referencias! Es que... ¡Epa, epa! Hay que buscar gente para salir. Hay que buscar algo para hacer como concepto. Qué bueno. Qué bueno. Yñigo Sendino, en esta ocasión, no me voy a equivocar. Vamos a recordarle a los oyentes... Ajá. ...cinco duros la historia del videojuego en España para todos. Estoy leyendo ahí a la distancia. Escrito por Diego Vardos, efectivamente. Y distribuido por... Ahí sí que me ha pillado. ¡Ah! ¡Dolmen! Ya, pero yo tengo el guión abierto, Yñigo. Distribuido por Dolmen y Torreal. ¿Qué lo podéis comprar? ¿Cómo no? En... En Mano del Freaky. Efectivamente. Mano del Freaky. Que estáis en Maracaldo. Exacto. Efectivamente. A la de todo el metro. Hay gente que me ha dicho que está al lado del metro y pilla muy guay. Sí. Efectivamente. Como allá. Si es que... Si es que... Todo ventajas. Entonces, ¿por qué no vais a comprar el libro? Id a comprar el libro. Por favor. Id a comprar cualquier cosa a Mano del Freaky. Como concepto, sí. Porque además, estos apuestos y maravillosos muchachos, tú les dices, incluso por Twitter a los guarro, les dices, oye, que quiero no sé qué. Y te dicen, bueno, no te preocupes que yo te lo busco. Y te lo buscan y te lo encuentran. Y te lo consiguen, claro que sí. O sea, es una fantasía. Claro que sí. Moda del Freaky en Maracaldo. Efectivamente. Estupendo. Y de Charlo. Muchas gracias. Y te vemos, Miguel, de nuevo dentro de... Un mes. Vale. Efectivamente. Para ya, ahora sí, el último programa con Miguel de la temporada. Señor Sendino, ¿cuántas referencias he hecho sobre esta sección al final de la temporada? Bien, perfecto. Ay, bueno, Miguel, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima, Miguel. Hasta la próxima.